A continuación los invitamos a conocer el pronóstico del tiempo de la mañana de hoy en el país. Aunque en el Caribe colombiano se advierte una mañana con condiciones secas, es probable que se presenten lluvias intensas en Atlántico, Córdoba, Bolívar y Sucre. Una mañana nublada se podrá observar en San Andrés y Providencia, sin embargo no se anuncian precipitaciones en las islas. Durante la jornada se prevén lluvias fuertes en Valle, Cauca y Chocó, por lo demás se advierte cielo encapotado en el Pacífico. Amanece en la región andina y según los pronósticos el tiempo seco dominará en la zona. No se descartan lluvias en sectores de Cundinamarca y Huila. Las lluvias de la Orinoquía podrían presentarse en sectores de meta, el resto de la región promete un cielo nublado. En el sur del país se anuncian lluvias en diversos sectores de Caquetá, Guaviare y Guainía. Por lo demás las nubes dominarán la región durante la mañana. La presencia de amplias cadenas de nubes en la capital podría provocar precipitaciones ligeras a lo largo de la ciudad, especialmente en el suroccidente. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Persiste la alerta roja por inundaciones en las comunidades asentadas alrededor del río Guapí. Por probabilidad de incendio se presenta alerta roja en Magdalena. Máxima alerta por posibles deslizamientos en Santander, Meta, Huila, Chocó, Caldas y Antioquia. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el occidente del mar Caribe. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.